Hola que tal amigas, hace una semana hicimos el video sobre el tag de la mascota, bien pues por ahí me pidieron que hiciera el mismo tag de mis demás mascotas, así que les estaré mostrando una por una, independientemente su tag, en esta ocasión le va a corresponder a Chiquis, Chiquis anda tímida, no quiere salir, anda con flojera, Chiquis hola, bien pues vamos a comenzar con el tag, más o menos me acuerdo sin tener que leer las preguntas, a ver aquí Chiquis para que salga, si, y comenzamos, la primera pregunta se trata de como se llama tu perrito, bien pues ella es Chiquis, hola Chiquis, saluda, saluda Chiquis, ella es Chiquis, otra pregunta era de porque se llama así, bien pues ella cuando era cachorrita se parecía mucho y pensábamos además que iba a ser raza pequeña y pensábamos que era de la raza como se llama, ratonera, que es un Terry, entonces como mi marido había tenido una perrita así, y le habían puesto Chiquis, entonces cuando tuvimos a esta, pues se desfiguró y le pusimos Chiquis, mientras se daba en adopción, porque la idea principal era encontrarle casita, me estira, aquí Chiquis, otra pregunta es de porque, no, porque el nombre ya, este, como, como la obtuvimos, bien, pues ella yo siempre digo que nos escogía a nosotros, a ella me la encontré siendo cachorra de dos meses aproximadamente, y la encontré cuando yo iba a camino a, a dejar a mi hija, a su primaria, bueno, bueno, de regreso, una vez que la dejé de regreso, la vi a ella, fue muy, muy, muy bonita, porque todavía recuerdo la imagen, ahora sí como una fotografía mental, de cuando la vi, cuando me vio, porque como que nos vimos, al mismo tiempo, este, cuando ella me vio, me comenzó a seguir, me comenzó a seguir, y para entonces, cuando ya, pues ya no quería que me siguiera, porque siempre me da pesar dejarlos así en la calle, ya había avanzado demasiado tramo, desde donde la, donde, desde donde empezó a seguir, y entonces, pues ya no la pude dejar ahí a su suerte, me la llevé a mi casa, para que, eh, poderle conseguir casa, ya que pensábamos que era raza pequeña, iba a ser más, más sencillo, eh, conseguirle un hogar, bien, pues el chiste es que, pasó el tiempo, le estuve, mmm, buscando hogar, nadie la quiso, obviamente por ser criollita, y, eh, decidimos quedarnosla, aparte de que, pues se hizo una perrita muy, muy noble, eh, decidimos mejor quedarnosla, otra de las preguntas era, que que raza es, como pueden ver, ella es criollita, parece que tiene una, cruza de pitbull, con, pastor alemán, vean sus orejotas, lo que más le, le da personalidad a sus orejas, chiquis, aquí, mira, aquí, y, bueno, que edad tiene, ella ya tiene 5 años, este, acaba de cumplir, pero en estos meses 5 años, más o menos, por el tiempo en que la, la recogimos, y por el tiempo en que llevamos con ella, son aproximadamente 5 años, otra pregunta es de que, desde cuando la tengo, pues desde, precisamente desde cachorrita, prácticamente toda su vida, así que son 5 años, eh, otra de las preguntas era, si no mal recuerdo, si se había enfermado de algún, de alguna cosa, y no, eh, no, no, no se ha enfermado, pero si pasó por una situación, este, quirúrgica, aprovechando, ahí había otra pregunta, que si estaba esterilizada, si, si está esterilizada, y es por eso que se presentó una situación, en la que, eh, pues, eh, la esterilización se le hicieron en un programa gratuito, de aquí, de, que hacen en mi ciudad, y ya cuando me la entregaron, pues, eh, pues, sangraba lo, lo normal, no, por así decirlo, lo que sangra una herida, pero conforme estaba pasando el tiempo, ya empezaba a dejar charquitos de sangre, hasta que, ya casi iban a dar ese día a las 8 de la noche, pues, como saben, por lo regular, las, las veterinarias, cierran a esa hora, la tuve que llevar de emergencia, antes de que cerraran, y, pues, sí, efectivamente, no la habían, eh, como se dice, se me fue la palabra, bueno, los puntos no se los habían puesto bien, más aparte de eso, eh, la, ella tiene como que una coagulación lenta, entonces, todo eso permitió, no, más bien dio propicio, propicio, en que se empezara a desangrar, eh, la pudieron atender a tiempo, y me la salvaron, pero ya casi la veía del otro lado de, del, del arco iris, como dicen, bien, eh, otra de las preguntas era, que si sabe hacer algún truco, si, si sabe, a ella le he enseñado a sentarse, a acostarse, eh, a pararse, así sencillo, más que nada, para cuando la sacamos, eh, que se pone inquieta, pues, a enseñarla a sentar, para que esté tranquila, y, por ejemplo, chiquis, mira, ven chiquis, si le preguntas, quien te quiere, te da besos, chiquis, ven, 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 quien te quiere, quien te quiere, quien te quiere, jajaja, comienza a dar besitos, jajaja, ven, 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 ven aquí, sentada, ven chiquis, sentada, dame un beso, jajaja, como pueden ver, es muy, es una pelita muy, muy noble, por eso decidimos dejarla con nosotros, porque realmente ha sido, yo creo que de los perros que hemos tenido, la más agradecida, la más noble, y la más atenta, eh, con mis hijas, se porta súper bien, nunca ha amenazado a alguien aquí dentro de la casa, hace poco se presentó una situación donde, por error, eh, no mordió, sino que alcanzó a agarrar un piecito de un niño, pero, porque, quiso jugar con la bicicleta de un niño, total, no pasó a mayores, pero ya, eh, hicimos más, eh, tenemos más pendiente de cuando la sacamos y demás, esa vez fue porque se le sacó a mi hija, y pues, por eso, pero siempre, ya incluso, le compramos su bozal, no porque sea agresiva, pero para evitar este tipo de situaciones, en lo que, más que a la gente también, que pueda llegar a estar en peligro, pueda, digamos, porque, pues, no es agresiva, eh, también es por venir a estar de ella, porque, pues, como saben, todo lo que es ahorita, ya, ha habido muchos ataques de perros, y ya cualquier cosa, los pueden mandar a la perrera, y simplemente, con que pisen la perrera, que al menos aquí, es casi, casi, que sentencia a muerte, porque, si no, se lo dan muerto, se enferma, porque ahí está, infectado de enfermedad, bien, pues, ella es chiquis, como pueden ver, le gusta, ah, otra cosa que decía, es que, que es lo que le gustaba más hacer, eh, a ella le gusta mucho, mucho, que la saquen a pasear, en cuanto ve que van a agarrar su, su cadenita, para pasearla, se pone loca, y como pueden ver, le gusta lamer mucho todo, y que más te gusta, chiquis, que más te gusta, dormir con nosotros, a ella, ella, ella sigue mucho a mi esposo, y, si uno está dormido de lado, volteado así de lado, ella va ahí, solita, se acomoda, acostándote, en tu brazo, o un ladito tuyo, como si fuera una persona, usa, usa mucho las almohadas, cuando va a la cama, se queda con su cabecita en la almohada, eh, como si fuera una persona, usando, eh, haciendo uso de la almohada, para dormir a gusto, ¿verdad que sí, chiquis? ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? bien, pues ahí hay chiquis, eh, recuerden, y es un ejemplo de los perritos que se pueden adoptar, y que llegan a ser más nobles, incluso que los de raza, bien, pues muchas gracias por verme, les debo más videos, me falta todavía Blackie, me falta la gatita, así que estén pendientes, chao!